Estar contigo, la vida ha sido infiel a mis promesas. Yo solo quiero estar contigo, mi niña llora. Mi niña llora. Hoy es un día cargado de actividades, de hecho, no solamente en la jornada de hoy. Cada vez se amplía más al día anterior, al resto de la semana, para poder participar de los testimonios, como ha sido el caso de este acto que hemos organizado en el Teatro Romano desde el Ayuntamiento de Cartagena, de los testimonios de mujeres que siguen siendo un ejemplo y un referente en la lucha por la igualdad. En Cartagena es verdad que tenemos la suerte de poder incluso afirmar que hemos roto, o estamos rompiendo poco a poco el techo de cristal. Será la circunstancia inusual que tenemos mujeres referentes, líderes con talento, al frente de las principales instituciones, donde damos visibilidad a la importancia que tiene el que las mujeres formemos parte de esa toma de decisiones y de esos cargos de mayor responsabilidad. Pasan en el Ayuntamiento, pasan en el puerto, pasan en la Universidad Politécnica de Cartagena, en la Mancomunidad de los Canales del Tavilla, en la Juez de Cana, la Fiscal Jefe, recientemente y ahora que se aproxima la Semana Santa, también con la hermana mayor del resucitado, y eso facilita mucho el tener una sensibilidad mayor para trabajar en políticas de igualdad. Mucho, mucho, ¿eh? Y más aún ahora cuando se ha incorporado incluso a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, Sonia, como presidenta, tenemos grandes mujeres al frente también de los empresarios, en el caso de COEC, que hoy recibe un reconocimiento del premio 8 de marzo de la gala que organiza la comunidad autónoma, para reconocer el trabajo de las mujeres referentes en nuestra comunidad, también Leo, con su trabajo que hace en el barrio Peral. Bueno, yo creo que en estos momentos representan más de la mitad del tejido asociativo y productivo de nuestro municipio, y eso se nota en la toma de decisiones. Miren, yo hay una diferencia que observo, sobre todo en las relaciones que tenemos con otras mujeres que están al frente de los colectivos y de las instituciones, y es su tendencia al diálogo, al consenso, al entendimiento, ¿no? A no imponer nada, a alcanzar acuerdos, yo creo que tenemos esa facilidad, y se gobierna de diferente manera, y se toman decisiones de otra manera, no se impone nada, tenemos la habilidad de poder dialogar y de poder consensuar, y unir fuerzas por objetivos comunes, y eso es importante y se consigue aquí en Cartagena. ¡Viva las mujeres! ¡Viva!